Al simplificar, 20 factorial sobre 19 factorial resulta. Entonces, este número lo podemos escribir de esta forma. El 20 factorial lo podemos escribir como 20 por 19 factorial. Y eso dividido en 19 factorial. Entonces ahí estos factoriales se nos van y el resultado final es nada más que 20. La alternativa correcta es la letra C.